Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La séptima edición de Maipú Cortos, Festival de Cine de Humor, finalizó este fin de semana, luego de tres días de intensa actividad fílmica y enorme afluencia de público en el Teatro de la Sociedad Italiana de Maipú. Único en su género en todo el país, el ya tradicional Festival de Cortos continúa batiendo récords, tanto en participación de películas locales, nacionales e internacionales, sino además en convocatoria a directores, productores y público en general. Maipú Cortos nació en el 2008 bajo la dirección general de Raúl Echelé y el auspicio del municipio de Maipú a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo y automáticamente se convirtió en una iniciativa que trascendió los límites de nuestra ciudad y se expandió a nivel nacional e internacional, transformándose en un hecho único e inédito en la historia de Maipú. Este año los premiados fueron los siguientes. Competencia Argentina, primer premio En Tus Cosas, de Agustín Cazac, Reggae Films. Mención La Fuga, de Fernando Primavera, Ignacio Lavizzari y Mauricio Medina. Mención Inercia, de Mariana Vergara y Decho Lobianco. Premio del Público El Piensa, Ella Piensa, de Federico Pozzi e Iván Stoessel. Competencia Internacional, primer premio Meeting Win Sara Jessica, Barcelona España, de Vicente Villanueva. Mención Cubiertos de Plata, Montevideo Uruguay, de David Blanqueider. Mención Night Armour, Reino Unido, de Carolina Llameta. Cortos Maipuenses, primer premio Aventón, de Martín Robles. Premio del Público Bésame, de Javier de María. Maipú Cortos, en la Escuela. Mención Mi Ángel de la Guarda, de Sebastián Sosa. Premios del Público, Caos en la Escuela, de Eugenia Albanese, Karina Cano y Bettina Saltori. Nuevos Directores, Nicolás Conte, Yo te quiero. Desafíos Directores, Finalistas, Iván Stoessel y Fede Pozzi. Roy Elfenbaum y Joaquín Lucesoli. Damián Dionisio y Maxi Biarzi. Bruno Escopasso y Paula Otero. Francisco Nijimoto y Alejo Piro. La consigna para este desafío era el plan perfecto, resultando ganador, el fin de un minuto en 24 horas, el pan perfecto, de Damián Dionisio y Maxi Biarzi. Damián Dionisio y Maxi Biarzi. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Vamos a ver. Nos vemos. Nos vemos. Minavirus. Gracias por ver el video. 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 Va a consistir en una práctica de yoga que va a durar más o menos dos horas, el día 18 a las 14 y 30 horas en el polideportivo. Gracias por ver el video. 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 No tenemos encuentros de yoga con distintas profesoras. Por eso también un poco tiene que ver con eso, con empezar a reunirnos, que se sienta que la práctica de yoga no tiene competencia, sino que justamente es todo lo contrario, tiene que ver con la unión. Así que por eso es que tratamos de unirnos todos en solidaridad con alguien. Bueno, estamos pensando que va a ser la institución a la cual le vamos a dar el beneficio el hogar de ancianos, que está consumiendo 450 litros de leche por mes y se les pone difícil. Así que, bueno, convocamos a todos con esa ayuda específica. Las clases de yoga empezaron el mes de marzo por la escuela de deportes. A práctica se están realizando hace bastante tiempo, pero recién este año se ha podido hacer para todo el mundo de forma gratuita por la escuela de deportes. Y, bueno, tenemos una concurrencia bastante importante. Estamos los martes, los jueves, los martes, los viernes, los miércoles y los viernes, yoga intenso, yoga suave, yoga integral y los días jueves en la localidad de Las Armas. Sí, los beneficios de la práctica tienen que ver con el bienestar físico, pero sobre todo interno. El cuerpo es el medio por el cual se llega al bienestar interior y es así, mediante posturas, relajaciones, ejercicios de respiración, que se llega a la serenidad, a la calma, a la relajación y a poder controlar sobre todo los impulsos de la mente. Volvemos a invitar a la gente nuevamente que quiera concurrir el día sábado 18 en el polideportivo. No hace falta que participen de la práctica, pero sí pueden ir a ver de qué se trata. Invitamos a todos porque quizá no tengan conocimiento y les despierte la curiosidad. Así que, bueno, los esperamos. ¡Gracias! 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 Este año todos los niños de entre 1 y 4 años de edad deben recibir una dosis extra de dos vacunas contra el sarampión y la rubiola y contra la polio. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre, acércate a cualquier centro de vacunación hospital público para que le apliquen a tu hijo las dosis extra. Es gratuita y obligatoria. Uno, dos, tres y cuatro también. Si nos vacunamos, todos muy sanos, vamos a crecer. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. El agua del carchaquín, padre de todas las sienas Cuando no se va y no vuelve, canta llorando en los sueños Cuando no se va y no vuelve, canta llorando en los sueños Porque a mí me piden cosas, pero yo estoy bien, a ver cómo viene la cosa Arena, arenita, arena topa Ah, pues esa es la tonalidad, ¿no? Es incómoda, así, porque soy como soprano Entonces es incómodo para la laringe sin calentar Bueno, no importa, hagamos el intento Arena, arenita, hay una etapa de huella Mi vida, yo vuelvo a verla Para que las tendillas, mi vida, yo vuelvo a verla ¡Esa! Lula de los medanares lindita que pendeja, luna, 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 morena, en carnavales de ausencia, luna, 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 morena, en carnavales de ausencia que deja en el río, las aguas ca malla de Ña y que me hiedas en la cueca y que me hradejo en la cueca y que me hradejo en la cueca y que me empieja Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.